Hola chicos, ¿cómo están? Hoy nos vamos a ver el atardecer a la Quebrada Carrizo que queda aquí cerca de la Coviefi. Tengo la suerte de que mis tíos viven por la Coviefi así que me quedaba bastante cerca. Mi primo fue para allá y me dijo que la Quebrada Carrizo queda unos 15-20 minutos de la casa, así que vamos caminando responsablemente por las vías del tren. Y esperamos llegar antes de que se vaya el sol para ver el atardecer desde allá. Son las 8.20, el sol se va a las 9, así que por hora deberíamos llegar a tiempo. Pero quizás somos muy lentos, no lo sé. Juan Pablo es la primera vez que viene a Tampagasta y es la primera vez que ve este tren. La primera vez que el pez está subiendo. Y lo despiertan las mañanas. La cosa es que como estamos caminando por las vías del tren, Juan Pablo está súper paranoico y escucha un pequeño ruido y piensa que es el tren. Volvemos a la casa. Fracasados porque no logramos llegar a la Quebrada. Y vamos a tener que volver otro día. Supuestamente la Quebrada podíamos llegar en 15 minutos y en realidad no. Llevamos como en media hora a la Quebrada. En verdad un poquito ignorante de mi parte de pensar que iba a poder ver el atardecer desde la Quebrada porque está entre los cerros. Pero bueno, todo el mundo se equivoca. Aunque sea con tonteras, nadie es perfecto. Y por lo menos no es nada grave. Y ya la encontramos solo yo. Así que vamos volviendo y venimos mañana. Mañana pero mucho más temprano que hoy. De hecho vamos a venir en la mañana. Y la queremos recorrer bien porque ahora solamente habríamos alcanzado a ver... Bueno, en realidad no ha alcanzado a ver nada. Pero de haber alcanzado a ver algo habría sido solo el comienzo. Y queremos caminar mucho más. Así que mañana tempranito estamos en la entrada de la Quebrada. Y la vamos a recorrer bien. Hola, hola. Estamos en nuestro intento número 2 de conocer la Quebrada Carrizo. Son las 9.46 de la mañana. Y vamos caminando para allá para que no nos pille la oscuridad después de la tarde. De hecho va a haber la puesta de sol. Vamos a ver la puesta de sol. Desde la Quebrada Carrizo. Sí, claro. Así que eso. Se viene una larga caminata y llevamos medio litro de agua. Así que deseo suerte. Juan Pablo no quiso traer más porque la mochila la cargaba él. Así. Miren qué tierno. Las abuelitas salen a... A trekking. A caminar. Hoy el sol está pegando súper fuerte. Está pero hardcore. Y adivinen quién no se puso loqueador. No, yo sí me puse. Juan Pablo el otro día sin suelo en la playa. Hoy día no se puso loqueador. Dilo. Dos personas muy inteligentes yendo a caminar en zapatillas por la arena. Usted no lo haga. No salga a la arena con Converse porque va a terminar con los pies llenos de arena. Oye, ya no he llegado a la quebrada Rizzo pero encontré la tremenda quebrada. Ahora se llama la quebrada Espíndola. Les voy a explicar cómo fue el malentendido de ayer. Mi primo me dijo que tenía que llegar hasta un puente. Que desde la casa de mi tía eran unos 15 minutos caminando. Caminamos alrededor de media hora y todavía no llegábamos a un puente. Ahora también llevamos harto rato caminando. Y aún no encontramos el condenado puente. ¿Dónde está el puente? Hemos llegado hasta aquí y aún no vemos el puente. Esperamos encontrarlo pronto. ¡El puente! ¡El puente! ¡El puente! ¿Dónde está? ¡Queremos llegar a la quebrada! Juan Pablo, ¿qué es eso? ¡Han pasado 84 años! ¡Pero lo encontramos! Ya chicos, lo encontramos. Encontramos el dichoso puente. Hasta acá tienen que llegar para poder ir a la quebrada Carrizo. Y luego tienen que seguir por ese camino. Para donde vamos nosotros ahora. Este es el comienzo de la quebrada Carrizo. Claramente este no. O sea, no es el comienzo. Por aquí hay que pasar para ingresar a la quebrada. Hacia allá. Ayer cuando veníamos tarde a la quebrada nos encontramos con dos niñas que venían caminando por la quebrada. Y bueno, ellas nos contaron también cómo había que llegar para acá. Eran las mismas indicaciones de mi primo, pero con un tiempo más realista. Y bueno, me dijeron que el comienzo de la quebrada no es muy bonito. Tienes que empezar a entrar para ver cómo se ve en las fotos de internet, que es muy bonito. Ahora vamos subiendo. Como que son los primeros vestigios. En verdad es como el comienzo de lo que va a ser la quebrada. Vamos. Hay que ir caminando con paciencia y de a poco vamos a ir entiendo como se forma de la quebrada. Yo no sé si nosotros tenemos muy mal estado físico. Pero agota a Carlito caminar por la arena. Traigan agua, cabrón. Traigan agua. De verdad da tanta, tanta pena ver cómo la gente no cuida estos espacios. Por favor, si van a venir, traigan una bolsa y guárdan ahí su basura. Porque cosas como estas arruinan el paisaje. Y da pena en realidad porque pueden ser lugares tan bonitos. No, 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 no. Como vamos viendo de a poquito se va formando, pero más marcada la quebrada. De a poquito se va formando más marcada la quebrada. Y bueno, ahora hay que subir. Oye. ¿Qué es esta brígida la quebrada acá? Llegar hasta este punto de la quebrada en realidad es bastante fácil. Nosotros nos hemos demorado una media hora, pero hemos estado grabando y descansando un montón. Así que si nosotros podemos, ustedes también pueden. Solo se necesita ganas, motivación y agua. Así que vengan, es muy bonita la quebrada. ¡Gracias! 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 Esta última subida que tuvimos que hacer. Esta de aquí. ¿Saben qué? Se ve súper sencilla porque es cortita. Pero era súper difícil porque era muy empinada. Apenas tenía un par de escalones y estaba llena de arena. Entonces nos resbalábamos mucho y nos costó mucho, mucho subir. De hecho, Juan Pablo se compró el terreno. ¡Somos dueños de la quebrada! ¡Somos dueños de la quebrada! Se compró el terreno. La vista hacia abajo se pone cada vez más bonita. ¡Somos dueños de la quebrada! Incluso, al fondo, podemos ver el mar. ¡Es el mar! ¡Y se podía ver la puesta de sol desde aquí! De vez en cuando, caminando por acá, aparece una ramita solitaria de flores para recordarnos que incluso en el desierto más árido, hay vida. Llevamos ya cerca de dos horas caminando. Y... Para nosotros ya es hora de volver porque... Tenemos otros planes para la tarde y no queremos dejar de hacernos tampoco. Así que... Estamos muy felices con lo que conocimos de la quebrada. La encontramos hermosa. ¡Qué bueno que no logramos venir el otro día! Porque así podemos venir... O si pudimos venir hoy. Se estaba hablando de tombrero. Y nada, invitarlos a que vengan porque la quebrada es maravillosa. De verdad, las vistas son increíbles. Y... Y es una bonita actividad para la tarde o para la mañana, para cualquier hora del día. Solo traigan mucho bloqueador, agua, buenos zapatos y a lo mejor un snack para la mitad del camino si van a hacer el recorrido largo de cuatro horas. Así que eso, que han invitado a venir a la quebrada Carrizo. Solo traigan lo que les dije y una bolsita para guardar su basura para que mantengamos este lugar limpio. ¡Gracias! 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 ¡Dale tú, dale tú! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Se escucha súper fuerte! A veces para bajar de aquí, la mejor idea es el fotocross. ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 Por andar saltando como niño hiperactivo de 10 años, llené las zapatillas de arena y tuve que quitarme la arena de los pies dos veces porque me dolía pisar de la cantidad de arena que tenían las zapatillas. así que... así que... ¡No hay conclusión! ¡Salte! porque en realidad está muy entretenido acá para los hiperactivos está muy entretenido aquí. y ya, ¡ah! y ya, 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 ya. ¡Oh! ¡Ah! 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 Quedan invitados a venir a La Quebrada Carrizo Un beso todo y nos vemos pronto En el próximo video ¿Sabes qué me comería? Me comería un ceviche de camarón con cochayuyo y un cubo de frambuesa y una porción de papas fritas. Ah, y una ensalada de lechuga al lado, para ser más sana, por supuesto, y unos calamar apanados. Yo me traía una chela, no quiero más. ¿Solo eso pido? Por acá en la chela.